Hola que tal a todos, bienvenidos a mi canal Primeramente quiero dar unas disculpas por el video anterior Cuando fui a California a tirar con Carlos allá, a visitarlo Lo que paso que tuve problemas con el GoPro Todas las grabaciones que tomé estaban, se puede decir El parallax o el ajuste en la cámara del GoPro estaba, se movió un poquito Que por eso estaban, todas las tomas borrosas como no estaban ajustadas bien No noté hasta que ya miré todo, todas las grabaciones después para hacer mi video Y la verdad que me sentí muy mal, de todo modo la subí Dije pues fue una pérdida que, o sea fue una grabación que no quería perder Después que fui a California y visité a mi familia Y Carlos tomó tiempo, su propio tiempo, para ir a tirar Así que no quise echar a perder las grabaciones y las puse en el video Las traté de ajustar un poquito más, nada más que no se pudo mucho Por lo mismo que no está ajustada bien la cámara Ahora, quería enseñarles a ustedes lo que pasó En estas cámaras, como todos saben, al ponerle lens Tiene ajuste, yo lo que hice le marqué, no se miren la cámara Le marqué aquí y le marqué acá Para ver, para enseñarme que está ajustado bien Y lo que pasó, el peor problema es Que tenía el GoPro 11, el 10 El GoPro Hero 10 Y lo que pasó que adentro En el sensor de la cámara no estaba ajustado No estaba centrado bien y estaba al lado Y no noté hasta que compré este El 11, dije, pues de una vez compré el 11 Se puede decir, es más moderno, más nuevo Y al comprar el 11 le puse el mismo El mismo lente Que la verdad también quiero Quiero darle disculpas Quiero desculparme con él Porque al principio pensé que era el lente Y no era el lente, era el GoPro Ya que le cambié al 11 No me dio ese problema Y la verdad que dio mejor ajuste Se miraba más claro Y en el otro anterior tenía unas manchitas Que se miraba como borrosas Lo que pasa que el lente dentro O sea, el sensor de la cámara No estaba alineado directamente al lente So, lo que pasó que con este Ya se mira mejor Y quiero enseñarles Quiero enseñarles que con un teléfono Cualquier teléfono Se puede, pueden ver La grabación del GoPro A su teléfono para ver el ajuste No ocupan tener más cables Como los que tenía antes Como lo del Firefly Que tiene que conectarlo directamente Para ponerlo en la laptop Ya no se puede hacer Ya no puedes hacer Ya no tienes que hacer eso Lo puedes conectar directamente De Bluetooth o Wi-Fi Y lo vamos a hacer ahorita Bueno, muy bien Entonces Lo que tengo que hacer Es bajar la aplicación de Quick Es el Quick GoPro Quick Video Editor Se lo vamos a bajar Y a esperar a que baje Ahora La vamos a abrir Y Vamos a poner Quentin's Guest Dice que si tenemos un GoPro Si Será GoPro Now Si lo quieres conectar Si Entonces Connect Camera Le ponemos que al lado Entonces lo que tenemos que hacer Es prender El GoPro Y El que tenemos Es el 11 Nomás siguen las instrucciones Para conectarlo Tienen que ir a su GoPro A poner las settings Para conectar Un nuevo device So Ahí está conectado ya Y Lo que podemos hacer Es cerrar aquí Y lo que me gusta de este Que así como está Lo miren Lo miren en la cámara En la pantalla Aquí está Que Cuando dice Enable Enable preview Lo Presiona ahí Y lo que miren En la cámara En el GoPro Debe asperar un poquito Se desconecta la Wi-Fi Ok Conectando Ahí está Entonces Lo que miren En el En el GoPro Ahí está Está el GoPro Lo que miren En el GoPro Lo mira directamente A la A la pantalla Del teléfono Ahí estamos Estoy viendo Mi target A las 50 yardas Y ahí lo estoy viendo En la cámara Bueno compañeros Ahí está El video Está un poco Corto Pero quiero 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 enseñarles Cómo Cómo puede Arreglar ese problema Con el GoPro Así que Ojalá que les guste El video Espero que los Videos Que vienen Enseguida Esté conectado Bien El GoPro Que la verdad Que eso Es muy importante Y la verdad Que Se me movió A mi se me movió Por el En el camino Lo que pasa Que está Está un poco Suelto El lente Ahora lo que hice Le puse Le puse Como teflón Como Teflón De cinta Para que Se mantuviera Fijo Eso es lo que Pude hacer yo Y la verdad Que me está Funcionando bien Y también Cambie el GoPro Del 10 al 11 Que es Perfectamente bien Por lo pronto Muchas gracias Por ver mi video Y esto es A tanto De De los demás videos Muchas gracias